Precisamente con diversas actividades conmemoran en San Juan el 158 aniversario del fallecimiento de Francisco de Rosario Sánchez. La orden del día del Ministerio de Defensa fue pronunciado por el Coronel Ángel Camacho Hubiera, comandante de la 3ª Brigada de Ejército de la República. Al acto acudieron autoridades de la provincia, representantes de instituciones educativas, entre otras personas.